Yo conozco a Perico Macoña Un mulato sin igual Se mete un cigarro en los vinos Y enseguida empieza a incordiar Ese mulato es un puente roto Nadie lo puede pasar Se para en las esquinas Ya todo el mundo empieza a confiar Tiene problemas Ay, con todita sus amistades No para nadie Ay, no para nadie Quiere cambiar Y todo el mundo le pregunta Ay, dime Perico Ay, dime si pa' eso tú fumas Dime Perico Si pa' eso fuma Oye, que ese mulato mire Si un puente roto se arrebata Y nadie mira lo puede pasar Dime Perico Oye Perico Si pa' eso fuma Oye, tú sabes Perico Que el doctor a ti te ha dicho A que los cigarrillos mira A ti te marean Dime Perico Ay, pero Perico Si pa' eso fuma Pero que tumba Esa melodía Perico Vas a caer en la tumba fría Ah, eh Perico Si pa' eso fuma Oye, pero ven dime Si pa' eso fuma Si pa' eso fuma Oye, que ese mulato Oye, se le va más alto Que una kirinca Si pa' eso fuma Oye, pero que dime, dime Si pa' eso fuma Y que dímelo Si pa' eso fuma Oye, pero que pa' buscarte Enemistades Si pa' eso fuma Tumba, papo Esa melodía Hay que tumbarla Si pa' eso fuma Ay, negrito Ya parece Es un puente roto Si pa' eso fuma Tumba esa melodía, papo Por favor duro Por favor, si pa' eso fuma Y que si pa' eso fuma Y que si pa' eso fuma Un ruido Que no te puma Es un puente rojo Tumba, rapo Gracias por ver el video.